Realicé debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial sobre las preocupaciones que hay en materia ambiental, económica, social e institucional de la Ciénaga de la Zapatosa ubicada en el departamento del Cesar y del Magdalena y de otras ciénagas del país. Las principales conclusiones fueron el deterioro ambiental que están sufriendo los cuerpos de agua en el país, en especial la Ciénaga de la Zapatosa se debe por sedimentación, falta de alcantarillado que lleva todas las aguas hervidas hacia las ciénagas. Tercero, explotación indebida de la producción de peces, ya que no se permite la reproducción de alevinos al tamaño que debe ser por la necesidad misma de poder tener los alimentos y por el otro lado, porque hay depredadores de la pesca en la zona. Cuarto, muy importante, alcarecerse de alcantarillado, lo que se está viendo es que claramente todas esas contaminaciones llegan a la ciénaga, hay utilización indebida por parte de finqueros. En materia económica preocupa sobremanera la situación de los pescadores artesanales. Alrededor de la Ciénaga de la Zapatosa viven cerca de 4.500 pescadores artesanales pobres que ganan en promedio menos de 250 mil pesos mensuales, o sea, la línea de pobreza. Adicionalmente a ello carecen de formación educativa, acceso a la salud de una vivienda digna. Y en los periodos de veda de la pesca no tienen cómo generar el producto para su subsistencia. El tercer tema que se planteó en el debate, las precarias condiciones sociales que hay en los municipios alrededor de la Ciénaga. Falta educación y vemos que la cobertura de educación media en promedio no llega ni al 35%. Falta buena atención en salud, vivienda digna en la zona. Y finalmente un problema institucional. Lo que es el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, las corporaciones autónomas regionales, gobernaciones y alcaldías tienen que articularse. Porque hoy cada una trabaja por aparte, pero no logra coordinar las acciones. Y lo que han hecho en la Ciénaga de inversión es insignificante. Los recursos, por ejemplo, de regalía no han priorizado nunca el mantenimiento de la Ciénaga. El medio ambiente es una prioridad, la defensa de las Ciénagas es una prioridad y es una prioridad también defender al pescador artesanal.